Hola, buenas tardes desde aquí de Lomeduela, vengo del Palau 1, soy la bartender Catalina. Quería presentaros una ginebra que es de Granada, se llama 12-11, 12 botánicos, 12 destilaciones. Esta está elaborada en barrica americana de roble de madera. Es una ginebra bastante cremosa, muy densa, tiene polvos de oro comestible de 24 kilates y es bastante cremosa. Aquí la podemos observar con un final de humo y os aconsejo que la probemos.